Ecuador, pero las cosas como andan en México, en específico en Palacio Nacional. ¿Qué dijo el presidente Andrés Manuel hace unos minutos de que habló? Michelle Mejía nos tiene el reporte completo. Michelle, te saludo con mucho gusto. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta mañana en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el quién es quién de los partidos políticos y dio a conocer que Morena sí aceptó donar el 50% de su presupuesto para enfrentar la contingencia por COVID-19 y en contraste, el Partido Acción Nacional rechazó este planteamiento. En otros temas también se dio a conocer que más de 300 mil personas han perdido su empleo derivado de esta cuarentena por el coronavirus y de acuerdo con las autoridades, más de 216 mil ya no tienen acceso al Seguro Social. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las empresas que están despidiendo a trabajadores a que rectifiquen. Finalmente, comentarles que respecto a la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con empresarios los días anteriores, dijo que se han dado en buenos términos, que no hay ruptura con el sector empresarial, sin embargo que hay algunas diferencias, sobre todo porque los empresarios le pidieron que se adquiera deuda, la cual el mandatario rechazó. Y también aprovechó para decir que en muy poco tiempo se va a dar a conocer la lista de las empresas que le deben a Hacienda y que incluso le va a enviar una carta a Carlos Salazar para que le ayude a cobrar. Este es el reporte que yo les tengo hasta el momento y que tengan muy buen día.